Estamos en Lootboxito Acá Aquí uno, dos, diez monos Lootbox Y uno Bueno, para adelante Y vamos a reventar la casa Ok, vamos a abrir esta bola Una vez cortada porque en la primera vida está así que vamos No, no, no me gusten porque está todo cortado aquí Con suave y delicadeza Con suave y delicadeza ¡Ajio! 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 Eh, para la pasta Puedes montarlo Es de la Es de cien Y lo pago ¡It's Monday! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajio! Cinco minutos después ¡Ah, maigandes! Al fin Ok, vamos a Lootar esto A la hora que por la acción la bebida y los otros se han unifo en los malos Llevar los tiros por la ventana ¡Ja, ja, ja! No, 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 no te lo dale en la tranquila ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ya! ¿Puedes hacer que cae una cosa? ¡Sospechoso! El cuchillo Vágan un poquito la mano de final a todo lo que nadie se le dio la mano de 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 la mano hoy en esta hoy es una decisión de votar tira el fin y luego de todas las que se presentan bueno tal vez de cualquier edición un auxiliar alberto pero para qué necesito un auxiliar si esto es justo Ah si por pedro Ah que ha llegado la marida hijita Ehm, la Ilogical Meal papu Ilogical Meal Ah mi oído Puedo haberlo hecho hace mucho Keep it out Me suena como un buce NGS A no el copyright Con que ojo y una firma Que esta contra el copyright XD Osito tiene copyright mi vida Ese si Ese pero es un buce Jose Pero no le pongas un buce porque Tu mamá me gusta tanto Muli Para que Escucha música Para que cuando esté hablando con alguien No te molestes A ver si Hey roba Que haces? Jajaja Es no use hermano Es no fucking use Cuanto? En el colegio me hizo lo que hizo Por que? Porque que? Con estos efectos full HD 4K Que juego de verdad Que me odio un sol sin Amazen Venga, haciendo una tonta Jajaja, malita el coche ¿Qué voy a hacer? ¿Para si abre acá? Aquí están los unboxings José 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 José, pon una canción sad Se te para la canción Han pasado 85 años, José José Oye, ¿qué tal los audífonos Bluetooth? Bueno, también el INNOVAR de Master Link La marca está típica que cuando se queda pobre Están probando estos otros hermosos audífonos Seguramente les tengo muy venido a la lista Entonces así ya esto ha finalizado el unboxing Así que denle like, suscríbanse para más videos Y hasta otro video, te dais por lo que sea